Hoy en Alejandro Zúñiga en vivo, Alfredo Adame revela un pasado, sí, un romance secreto. Se van a enterar en un momento más. Además, hay rumores del posible elenco de la Academia como críticos, pero una de ellas dice que no. También se revela una supuesta lista de la casa de los famosos México 2. Tachan de payasa a Edith Márquez, ahorita lo comentamos. Pati Chapoy, no me agrada, dice Marta Figueroa, hay unas cositas más. Y Daniel Bisoño, va o no a regresar aventaneando. Hay rumores que dicen, podría no volver en este 2024. Iniciamos. Hola, Farad Uleros, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una nueva transmisión completamente en vivo y en directo. Me da muchísimo gusto recibirlos abriendo semana con toda la actitud y con todas las ganas para que tengamos mucha información. Hola, producer Jesús Ibarra. Ya por fin te tengo enfrente. ¿Cómo estás? Aquí estoy del cuerpo presente, dirían, y no en pedazos como se veía la transmisión. Buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por acompañarnos. Mitad de mes, 15 de abril. Gil, bienvenidas, bienvenidos. Oye, mucho de qué platicar. Este, padrísimo que ya estés aquí, porque entonces ya la tecnología, entonces ya no nos va a estar jugando malas pasadas. Oye, es que esa tecnología no tiene palabras de honor. Y luego me decían, ¿es el internet? No, no es el internet. Porque luego me cambié a otro, porque luego entré con mis datos, que son bastantes datos que casi ni los uso y tampoco se oía bien. Y no se dejaba, ¿no? No se dejaba, era muy difícil. Pero bueno, ya estamos aquí. Gracias a todos por su paciencia, por su cariño, por esperarme. Y pues bueno, hacerlo mejor. Exacto. Y tenemos muchísimo de qué hablar, así que los invito a que en este momento vayan dándole me gusta, porque ya estamos en programa normal, habitual, como debe de ser. Así que hay muchas, muchas cosas que conversar. Oye, ¿te parece que antes les platiqué? Porque bueno, en las redes sociales sí lo publiqué, en mi Instagram lo publiqué, lo publiqué en el grupo de Facebook, lo publiqué en mi Facebook personal. Pero pues este fin de semana tuve la oportunidad de ir a un concierto en El Paso, Texas, de Alicia Villarreal. Resulta que la güerita se presentó con su gira, que está llevando por toda la Unión Americana, por todos los Estados Unidos. Y también por parte de México, es una combinación y va a ir a otros países. Y bueno, la verdad es que fue toda una experiencia, te voy a contar, porque yo ya andaba buscando, porque ya lo he comentado aquí, que yo realmente a Alicia la admiro desde que yo estaba adolescente, me encantaba su música. Tú sabes que luego en las adolescencias uno se agarra como de ciertas figuras, como para, no sé, como que le das toda tu energía, porque es un momento como medio raro, ¿no?, la adolescencia. Entonces ya a mí mi momento raro lo viví con Alicia, o sea, como que me concentré en Alicia Villarreal y se me volvió todo mi vida, te lo juro. Pues no fue tan rara tu adolescencia, ¿eh? ¿Por qué? Si hubieras adorado, no sé. No, pero fíjate, sí, pero sí me volví muy fan, o sea. Te las sabías todas. Todas, o sea, el límite para mí fue, marcó mi adolescencia, como que fue mi motivo de tranquilidad, como mi zona de tranquilidad. De confort. De confort, pues no de confort, sino como que eso. Y luego te ponías tus trencitas y luego le dijiste a tu mamá, quiero frenos en mis dientes. No, 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 no llegué a eso. Quiero engordar para tener. No llegué a eso, pero yo creo que todos llegamos a él. Ah, 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 ah. Acá tú eres tú. Sí, te lo juro. Entonces realmente Alicia para mí, pues, tiene, está en esa parte de mi vida. Yo creo que muchos de los que nos están viendo. En el ADN de tu adolescencia. Sí, muchos de los que nos están viendo seguro tienen a una figura así, a la que amaron, a la que le dieron tanta energía, pues yo a Alicia, ¿no? Y entonces resulta que yo ya traía ganas de tomarme una foto con Alicia, porque había ido a conciertos de Alicia cuando era adolescente. Fui como a ocho y luego ya después ya ha ido a menos, pero porque ya no se presenta tanto, no hace tantas giras, ¿no? Y entonces yo decía, ¿cuándo me voy a tomar mi foto con la güera? Y entonces busqué y no había meet and greet en Ticketmaster, de manera oficial no había. Entonces dije, bueno, pues ya no me va a tocar, ¿no? Ni modo. Y cuando llego al lugar, resulta que había una pantallota diciendo que si querías tomarte una foto con Alicia Villarreal, fueras al lobby y que en el lobby podías comprar tu ticket para tu foto. Ok. Pues corrí, en ese momento corrí así como. ¿Y había fila ahí donde, o no? Pues sí, pero yo fui a los primeros, o sea, me senté y como. Qué bueno, porque si fuiste de los primeros, entonces pues no la agarraste cansada. Exacto. Supongo que ya el último es como, ay, ¿a qué hora se va a acabar esto? Hay cupo limitado, yo siento que eran como unas 50, como 50 fotos. A mí me tocó el ticket 5, entonces ya le compré, me costó 100 dolaritos mi foto. Ajá. Este, y pues me tomé mi foto con la güera, la subí en las redes sociales diciéndoles, cumplí un sueño más, un sueño de adolescente, lo acabo de cumplir. Y la verdad es muy emocionado porque es encantadora, porque es linda, porque le dices algo y te responde, porque muchas veces en los meet and greet no te responden. Son maniquís. Sí. De Carlos Rivera no vas a estar hablando. No, 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 ni de Vicente Fernández. Ni de Vicente Fernández. Vicente Fernández decía a todo el mundo, ay, qué accesible señor, que sale y se sienta ahí en una sillita y todo el mundo se va y se toma foto. Yo fui y yo le, yo me acerqué y le, y le, le dije, le externé mi admiración y me ignoró. Muy grosero, muy grosero, la verdad. Y también me tocó un día tomarme dos fotos. Acuérdate que ni el riñón quería. Me tocó tomarme fotos con dos maniquís, Edith Márquez y Ana Bárbara. Edith Márquez y maniquín. Y Ana Bárbara. Mira, y tú quieres, yo creo que antes que Alicia, o ya te cambiaste a Alicia. No, es que primero fue Alicia. Alicia sale en 1995. Y Edith hasta el 98. Edith es de los ochentas. No, solista. Timbiriche. No, pero solista, a mí Timbiriche no, 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 no. No, no, no fui generación Timbiriche. No, no fui generación Timbiriche, no. Edith la tomo en cuenta como solista, ¿no? Que también tengo anécdotas padres con Edith, la verdad. Tengo más. Sí, seguramente cuando anda de promoción tienes anécdotas padres. No, pero bueno, ahorita vamos a hablar de Edith Márquez. Total de que, pues muchas veces no se portan tan accesibles. Me contaba, por ejemplo, mi amiga Miriam, que ella cuando fue al Meet & Greet con Luis Fonsi, le enseñó sus fotos de Photoshop. Cuando hacía Photoshop con él. Así como de, ay, de que me voy a tomar una foto. Dijo, y ahora me la voy a tomar en la vía, en la vía real. Y Luis fue, fue encantador y le, y se las firmó. Hola. Le firmó las fotos que llevaba en sus, de Photoshop. O sea, quitaba a Mari y se ponía ahí. Ajá. Como Lucía Méndez. Exacto. En la de Gravit. Ándale. Sí, exactamente. Entonces le, le, le firmó sus fotos. Qué padre. Muy encantador. Aunque eran truqueadas, aunque eran falsas. Ajá. Solandia. Entonces, bueno, pues me tomé mi foto con, con la güera. Este, también subí imágenes del show. Hay un, mucha controversia en mis redes sociales por la, por los videos del show. ¿Por qué? Porque hay todo un debate de que si ya no canta igual, que si la voz le cambió, que si, que si está desafinada, que si no sé qué. Hay un, un, bueno, hay una guerra ahí de comentarios. Este, si la voz, la voz no está en este momento al cien. Yo no sé si necesita cambiar las tesituras, los, los tonos de las canciones. Y si las sigue cantando en el tono original, que ella siempre tiene una voz muy aguda. Y que a lo mejor necesita bajarle tonitos. Pero también, a lo mejor, no sé, yo sé que, que en algún momento tuvo reflujo. Ah, eso es horrible. Es lo peor para el cantante. Era lo que, ¿te acuerdas de la, la tosadera que tenía? Era por, era por. Es, es, es de, de lo más complicado de quitar. Jair también lo acaba de comentar, que tenía reflujo, lo tuvieron que operar. Entonces, no sé si sea por eso. Si la voz es este, si la voz, sobre todo en las primeras, canciones, antes de calentar la garganta, batalla mucho. Para llegar a la, a la, a las notas. Hay algunas que les pasa también a Marisela en las primeras. En las primeras canciones Marisela tampoco, ¿no? Es que luego cantan muy agudo y no le bajan los tonos originales. Si deben ir bajándole. ¿Qué no se supone que tienen que calentar la garganta antes del concierto? Mira, el otro día Yuri dijo que Cristian Castro no calienta la garganta, lo cual es, imagínate. Porque ya debes de entrar con la, con la voz, pues, lista, ¿no? Para, desde la primera canción, dar el 100%. Debe haber ejercicios de vocalización antes. Yo veo a Alejandro Fernández, por ejemplo, vocaliza con el mariachi antes. Él entra el mariachi a su camerino, empieza a, a, a cantar para que cuando salga. Exacto, para que cuando él salga al escenario, ella trae la voz caliente. Entonces, algo está pasando, sí, no, tampoco, o sea, el hecho que yo la admire muchísimo, no, tampoco voy a venir a decir, ay, sí, no, 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 mentirosos todos, no, no se oye perfecta. No, 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 pues, también tengo oído. Y también me di cuenta, y sobre todo en las primeras rolas, en las primeras canciones, es donde batalla. Y, según dice, está tomando tequila a lo largo del, del, del concierto. Y como a la mitad del concierto, su voz se escucha como más, más, ya más fuerte. Pero también el tequila, a largo plazo, puede generarle reflujo. Estaba viendo un, o sea, TikTok, que yo no tengo TikTok, pero me salen, de, de Jenny Rivera, donde alguien le preguntaba, ¿es cierto que tienes un problema con el alcohol? Y ella decía, no, nos llevamos muy bien. Oye, mía, es que cada quien sus gargantas, ¿no? Por ejemplo, a mí Jenny Rivera siempre me sorprendió muchísimo que cantaba, y que, y que, y que siempre tenía, no, deja tú el tequila, vasos de hielo. Y la, y la mayoría de los cantantes no pueden cantar cuando, cuando es. Yo creo que era para vendárselos a los que. Pero ella abría la garganta con hielo, eso es una cosa muy rara, casi no pasa, ¿eh? Casi no pasa con hielo. A lo mejor no tenía la sangre, no sé si eso tenía algo que. No, no sé. Pero era muy raro, porque la mayoría de las veces son quesitos, tecito de jengibre, quesito este, tecito de manzanilla. Creo que, por ejemplo, Dulce una vez contó que ella con este, ay, con Ron. Ella abre la garganta con Ron, Dulce. Con Ron. Con Ron. Oye, y Tati, cuando le va a cantar a la Virgen, ¿con qué la abre? No, no la abrió, no la abrió. Agua, lupa, no. La voz aguardientosa que aventó ese día, ¿no? Van de allí. Entonces, mira, el concierto está bien padre, porque. La Virgen está borracha. Estamos hablando a los que van llegando de Alicia Villarreal y su concierto, al que fui el fin de semana y que me tomé mi foto. Si no le han ido a dar me gusta, vayan a mis redes sociales. Oye. Vayan, vayan. Y Miriam no se enojó porque la mochaste, como te pasó en el pan. No, porque yo pagué la foto. Ah, bueno. Yo pagué la foto. Y ella también te mochó. Ah, no, es que hagan de cuenta que me tomé la foto con mi amiga. Pero a mí la verdad, no, es que luego cuando las fotos se las toma alguien más, la foto la tomaba la hermana de Alicia. Ok. Coral. ¿Ese Alicia? Sí, Coral, que es su asistente personal. Y entonces ella te toma la foto. Por cierto, muy bien, Coral, tú muy bien, porque toma cuatro fotos. Qué padre. Por si alguna sale mal. No, aparte pues tienes tres, cuatro diferentes fotos. Ajá. Y pues a mí no me gustó mucho el ángulo. Yo dije, ay, no, 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 como que se me ve esto, como que ya sabes, ya sabes la inseguridad. Ajá. Entonces le digo a Miriam, te voy a borrar de la foto. Y ella me dijo, ok. Yo también. Yo también. Ok, nos borramos juntos. Está bien. Y nos borramos de la foto para centrar más. O sea, que me gusta más centrada, que se vea la carita de Alicia claramente y me vea yo y no en una foto tan amplia como de que se vea todo el escenario. No sé. Sí, pues aparte parece una foto más, no sé. Ajá, como más acá. Más íntima. Sí, que fue cuando borré a una amiga que luego me dejó de hablar. Porque la borré. Porque la borré de una foto con Gloria Trevi. Ya saben, si se toman fotos conmigo y con un famoso, muy probablemente los voy a borrar. Ya, ya lo confieso. No, yo borro hasta Alicia. Ah, ahí no me quedo yo. ¿Para qué pagaste cien dólares? Cien dólares pagaste. Yo nunca he pagado por una foto. Es la primera vez que yo pago. No, nunca había pagado por una foto. Pero pues es que era la güera. Era la güera. ¿Cómo no iba a pagar por Alicia? Yo no pagaría por no. Bueno, por Salma Hayek a lo mejor así. No, yo por Thalía también te ando pagando. Yo te ando pagando por Thalía como de que no, con mucho gusto. Sí, sí, sí. Pero no creo que Thalía cobrará por foto. Pues claro. Ahora. Pero por Thalía es archimillonario. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? A todos nos hacen falta dolaritos. A todos. Nataliano. A Nataliano. Nataliano, por favor. Oigan, este, vayan dándole, vayan dándole. Me gusta, por favor, a este video. Recuerden, queremos llegar a muchos, muchos, muchos y compartir. Mira, dice Sandra, bienvenido a Producir. Ya no te vayas porque estoy empezando a querer a Edwin. Y éralo al Edwin porque es bien buena onda. Pues sí. Es que sí se ganó el cariño a la gente. Claro que sí. A las primeras veces. Ay, bueno, era una peleadera. Pero cuando ya entendieron que ni te está quitando tu lugar ni nada, sino simplemente nos está ayudando. Y no aportar. Y aparte lo hace muy bien. Se lo decía hoy en la mañana. Muchas gracias aquí públicamente, Edwin, que lo hizo de maravilla. Y está muy informado. Está muy informado y aparte es muy, muy ameno. Exacto. Exacto. Entonces, este, aquí ha venido a contar. No te conté, pero una vez aquí ya balconeó a una tía que, Gloria Este, que fue amante de Chabelo. ¿Quién? Una tía del Edwin. Ah, una tía de él. Ajá, que fue amante de Chabelo. ¿Y hubo Chabelitos? Que chocó car... No, no hubo Chabelitos. ¿O Chabelitas? No, tampoco. Que chocaron carros... Que chocaron carritos en El Salvador. ¡Oh, sí! Y que la tía de Edwin lo presumía. Hace cuenta como... Como Anel presume a José José. Claro que eso se presume, pero pues para toda la vida. Ay, ¿cómo que se presume? Bueno... ¿Quién sabe? Pero oye, pero eso vino a decir el otro día el Edwin. Ah, bueno. Mira, dice Sole, a mí me encanta el Edwin, su acento, soy team producer. Bueno, pues, pero le cae bien el Edwin. ¡Héale! Ahí está. Oigan, vamos a Alfred Adame. Fíjate que Alfred Adame, primero también contó en una entrevista con Horacio Villalobos, que Raúl Velasco lo quería dejar de sustituto. Que Raúl Velasco, cuando le preguntaron, ¿a quién vas a dejar de suplente? De que Alfred Adame, dice él. Ya diga, no sé, Rick. No, porque Raúl Velasco tenía a Marco Antonio Regil, a los que impulsaba. Gloria Calzada. Gloria Calzada, Rebeca de Alba, Marco Antonio Regil. Eran como tres, cuatro ahí en el grupito. Y a su hija, por supuesto. Y a su hija, sobre todo a su hija. En los últimos años, en los últimos años de Siempre en Domingo y del Festival Acapulco, quien era la conductora del escenario grupero, del escenario juvenil, era Karina, Karina Velasco. De hecho, cuando muere Raúl Velasco, al siguiente año, Karina se va y hace un programa que se llama Domingo Azteca con el mismo productor que había hecho Raúl Velasco toda la vida su programa. Se quedó con la producción. Nada más que TV Azteca no tenía el suficiente talento musical. Y entonces, pues, les duró dos días. ¿Estás de acuerdo? Me acuerdo que lo máximo a que llegaron fue que Yuri fue a cantar música cristiana. Y todos nos quedamos como de caa, como que Yuri allá, ¿no? Entonces, pero en realidad, Karina Velasco es quien sustituyó a Raúl Velasco ya en sus últimos años. Entonces, yo creo que está lejos al programa de Dameda. Yo creo que su sustituto original nos hubiera sido Marco Antonio Regil. Sí, si hubiera sido hombre, ¿no? Pero finalmente lo sustituye César Costa. No, aparte César, luego Muñiz. Ajá, después Jorge Muñiz porque César no funcionó, pero fue César primero. Quiero recordar, sáquenme si estoy en un error, que en un evento de Señorita México, Alfredo Adame coronó a la que no era equivocada, ¿no te acuerdas? Que dijo, señorita Tlaxcala, ay no, perdón, señorita, no sé qué, la otra. A lo mejor escriben en un error, ¿alguien se acuerda? Hay alguien que tenga muy buena memoria, que aquí tenemos faranduleros con una memoria privilegiada. Sí pasó, pero no recuerdo si fue. Ok, 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 ok. Pues bueno, total que Alfredo Adame también contó en esa entrevista con Horacio Villalobos, contó que tuvo un romance con Rosy Mendoza, con la vedette. ¿Con Rosy Mendoza? ¿Con Rosy Mendoza? Pues fue de los más fregados. Ay, ¿por qué? Porque acuérdate que esas vedettes bellezonas de los 70s, 80s andaban con políticos, con empresarios, con presidentes. Salirme y no se le caer de la boca decir que andó con un presidente, pero no dice con quién. ¿Con narcos? Con narcos y de un presidente, Alfredo Adame, pues sí hay como varios kilómetros. Exactamente. Mira, él contó sobre el amor, dice, me chamaquearon en el amor, siempre me escogieron, yo nunca escogí. Ahora yo voy a escoger, toda mi vida fui penoso, tímido, con las mujeres sigo siendo tímido, pero me acostumbré a que las mujeres me ligaran, mi prioridad no era ligar ni tener novia. Siempre tuve novias de 25, de 35, de 45, o sea, pero sin cobrar, dice, sin facturar, de mujeres mayores. Mi primer matrimonio fue con una mujer de seis años mayor, que me dio la vuelta y me hizo la faena. Ahora sí que abusaron de mí. Luego dice, yo fui novio de Rosy Mendoza, la preciosa Rosy Mendoza. Un día fui a un teatro cabaret del Monterrey, me invitó a cenar después de la función, fuimos novios unos seis meses y anduve con medio elenco de las veces de México. Ya no te sigo diciendo, dice Alfredo Adame. Entonces, Alfredo Adame dice que anduvo con esta y con aquel, con esto y con aquello. Sobre todo con esto y con aquello. Que sí se equivocó, dicen. ¿A poco? Ay, alguien rescate ese video y súbalo a YouTube. Que no me oigo, ¿cómo que no me oigo? ¿Qué? A ver, me escucho lejos. A ver, esto no puede ser, ahí estoy. Un, dos, tres, chimpón, pan, tortillas, papas, bla, bla, bla. El producer le pone... Ah, ponimiento. Muchas gracias, Milalo. Qué gustazo escucharte. Eh, producer Alfredo en Alfredolandia, dice por aquí. Me oigo muy bien, muchas gracias. Y bueno, que sí se oye, dice el perrito novelero. Te escuchas perfecto. Oye. Se vi en otro canal perrito, pero no me acuerdo en cuál. ¿A poco? En otro de la... ¿De Farándula? De Farándula. Bueno, él siempre está subiendo cositas en el grupo. Sí, sí, sí. En el grupo de Facebook. Ajá. Oigan, bueno, ahora resulta que este fin de semana se filtra, o bueno, lo filtró el tío Ricardo Salinas Pliego, el tío Richi, filtra lo que supuestamente es el elenco oficial de los críticos de la academia y del conductor de la academia, ¿no? Que viene la nueva academia, él filtra que el conductor es Jaime Camil. Va a empezar ahí, vamos, vamos por partes. Que Jaime Camil es el conductor de la academia. Ok. Ok. Que aquí hay una cosa ahí perturbadora, siento yo, porque te acuerdas que él fue el primer conductor que le compite a la academia con Operación Triunfo. Pero Operación Triunfo, pues no la vio ni la mamá de los participantes. ¿Te acuerdas? Entonces, Jaime, pues no hizo ninguna nueva temporada, o sea, obviamente, pues se quemó el cartucho ahí y Operación Triunfo nunca volvió. ¿Y cómo lo hizo? Yo no la vi. Bien. A mí se me hacía que bien. Sí, sí, sí. Claro, Alan Thatcher en la academia uno. Bueno, Alan Thatcher es el maestro. Pues es que también, ¿no? Alan Thatcher también ya venía con un currículum de conductor. Yo no sabía, pero Alan Thatcher empezó en X-E-Tú. ¿A poco? ¿En X-E-Tú, el de los ochentas? Pero también Jaime Camil empezó de conductor. ¿En qué nochecita? Ah, claro, en TV Azteca. Pero bueno, entonces va Jaime Camil de conductor. Y de jueces va Arturo López-Gadito. Muy bien. Yo creo que Arturo es un ícono de ese programa. Es como el Simon Cowell del... ¿Qué era? America's Got Talent. Exactamente. Es como alguien que ya no puedes mover porque es como la marca de ahí, ¿no? Ajá, la imagen. Está... Lucero en el teletón antes. Ándale. Espinosa Paz, que regresaría a este tipo de programas. Recordemos que Espinosa salta a la fama gracias a La Voz México, que era coach de la primera temporada. Y también se dice que Chiquis Rivera, aunque ustedes no lo crean, y Lolita Cortés. A Lolita la dejé al último porque Lolita en el fin de semana dijo que no. Juró y perjuró que ella no va. Ella, bueno, que ni siquiera le han hablado. O sea, ni siquiera hay un acercamiento. Es que Lolita, como que en la última temporada, como que ya no le creía mucho lo que decía. Pero, ¿tú crees que el tío Richie va a mentir con la filtración? O sea, va a mentir con la foto que subió. Y aparte, era en un evento donde puso el anuncio, en un evento donde, como, no sé, en un congreso, algo así. Ahí puso el anuncio. ¿Tú crees que él va a mentir? O a él le van a mentir y le van a decir que Lola Cortés va ahí y ni siquiera hay un acercamiento. Pues a lo mejor vuelve las estrellas bailar en hoy. No, es que no entiendo. Ahora, te voy a decir una cosa. Yo recuerdo, porque esto pocos lo van a recordar porque fue un programa que no funcionó. Cuando hicieron la Academia de los Estados Unidos, los jueces, los críticos originales eran Gadito, era otro que era alguien de la industria, Lolita y Jenny Rivera. Los primeros dos programas estuvo Jenny Rivera y Jenny terminó peleada con Lolita. Jenny se quiso ir del programa porque no le gustaba la forma en que les hablaba a los participantes. A lo mejor la chiquis viene a vengar a su madre. Ya ves que lo hizo con la chapoy. Bueno, mira, porque lo recuerdo perfecto porque aparte en esa academia estaba mi amiga Mariana y de hecho una de las de las peleas más grandes que tienen en esos dos únicos programas que hizo Jenny fue por Mariana porque Lolita la criticaba, pero Jenny le dijo es que te veo mucho futuro, es que cantas increíble y ganó. O sea, de hecho Mariana ganó. Entonces, ahí hubo una discordia y Jenny Rivera abandonó la Academia USA al tercer programa y allá no estuvo y la sustituyeron con María Conchita Alonso. Pues es que Jenny Rivera, bueno, en la voz estaba wow, me encantaba ver a Jenny Rivera ahí. No, pero aparte tenía el temple en el escenario, parecía como su casa, era como lavando los trastes, o sea, usted era un nervio, era una reina en el escenario y yo sí creo que podía aportar y además no ser tan ruda como era Lola, porque Lola es mala, mala. Necesitan a la buena y a la mala. En la anterior la buena era Ana Bárbara y la mala era Lolita, que ya era como... Pero dicen, por ejemplo, que Ana Bárbara no se dejó. O sea, a Ana no la pudo humillar como a Ylce, no pudo decirle cosas como a Jenny, o sea, Ana no se dejó, Ana es... Pues que Ana tiene mucha experiencia, ¿no? Y Lolita como que acostumbra a hacer menos a sus compañeras de las que tiene al lado, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los posibles jurados de la academia, pero Lolita Cortés dice, a mí ni me han hablado, a mí ni me metan. Hola, Felipe, dice, buenas tardes, Alex y Jesús, buen inicio de semana y bienvenido de nuevo. Muchas gracias, mi Felipe. El día corte también está en la casa y también nos dice, hola, mis amores, welcome, Jesús, besos. Muchas gracias, Eli. ¡Qué alem! El demasiado, dice, Masterchef está hecho para salvar al rey, grupo, pero en puro reto en equipo. Ya me hartó. Y Rafita hablando tan falso. Amo al chef, Poncho, y salió, mmm, balia, mmm, balia. Me baila, me baila. Oye, no, ahorita vamos a hablar de Masterchef, ¿eh? Más adelante, más adelante, aguántenos. Acuérdense que aquí hay un guión, pero ahorita hablamos. ¿Cómo de que no? Oigan, también habla, supuestamente filtraron una posible lista de participantes para la casa de los famosos México 2. Se dicen muchas cosas, se dicen que ya a lo mejor la casa, eso fíjate que podría ser una gran decisión. Podría ser que no se usen las instalaciones de México y que usen las de Colombia. Ah, pues qué padre. Eso estaría padrísimo para que ya no les vayan a gritar. ¿Estás de acuerdo? Pues quién sabe. No, porque la otra está en una televisora. Ah, es en la televisora. Está dentro de una empresa. No hay manera, no está como tan... Es como un foro. Ajá, exacto, es como un foro. La de Colombia es como un foro. Y no le sale más barato hacer un foro en televisión. Pues deberían, porque esto... Yo siento que estos carritos gritones perjudican mucho la dinámica de la temporada, ¿no? Mira, se dice que Omar Chaparro podría ir. Se habla de Omar Chaparro, que él ya ganó Big Brother, pero no ha estado en la casa de los famosos. No es otra... Pero Omar Chaparro tiene programa en Estados Unidos. No. ¿Ya no? No, 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 sí puede. Está haciendo aire. Sí, está haciendo mucho aire. No, no, no. No, no, no. Entonces, y también dicen que la patas. La pa... Ajá, Paola. De las perdidas. ¿Eh? ¿Dónde es la polaca? Ay, cállate. Ni digas eso, porque qué horror, ¿eh? Qué horror. Qué horror. La verdad. Pues es que yo digo, ¿sabrá leer? Pues es que ese es el problema, pero bueno, que Paola Lapatas, la de las perdidas, que también podría estar. Se habla también del rumi que tienen Nicola Porchela y Wendy, que se llama Agustín. Ah, ese ya lo han cacareado mucho en las estrellas, bailan en O, y en las galas de la casa de los famosos, podría ser. Entonces, es la posible lista que se anda filtrando. Yo ya les dije que a mí de buena fuente me dijeron que la que ya sí va es Ninel Conde. Yo lo dije aquí en exclusiva. Ok. Ajá. Los demás son rumores. Ahora, a Omar, yo te voy a decir una cosa. A Omar lo han tenido de panelista en la de Telemundo, ¿te acuerdas? Que lo han tenido de panelista. Yo lo veo más como de conductor que de... En una temporada, la de Yolanda Andrade, él estuvo de panelista. Sí. Y a mí me dijeron que sí, para una de las temporadas sí lo estuvieron buscando. Pero yo lo veo como más como conductor. Ahora, René Franco decía una cosa muy interesante el otro día sobre cómo Omar Chaparro estuvo dentro de Big Brother y cómo, por qué ganó. O sea, que si te fijabas en él, siempre estaba en personaje. O sea, siempre estaba bromeando en personaje, hablando en personaje. Y eso como que lo ayudó a no involucrarse ni en problemas al interior de la casa ni nada. Y él estaba siempre sacando sus voces y sus personajes. Pues un poco lo que hizo la Wendy. En personaje. Wendy nunca se quiso involucrar. Wendy no mezcló como si fuera la vida real. Y eso está muy bien. Porque de alguna manera te protege. Pero al mismo tiempo, ah, como hablo de su familia y de su infancia y de todo. O sea, también es parte del personaje. Supongo que es que debería ser estandopera. Ajá. Oye, que déjame contarte que Wendy también, y el otro día ya le dijeron que su hermano, ya ves que tiene un hermano que han dado ahí medio de tranza, ¿no? Ajá. Que utilizó su imagen para vender playeras de las cuales a ella no le dio nada, nomás usó a sus papás. Y luego se indignó. Se hizo el digno cuando se le reclamó que no podía utilizar la imagen de Wendy porque Wendy quiere trabajar con marcas, ¿no? Y por otro lado. Pues que total, que el hermano de Wendy ya anda vendiendo todas las playeras y se asoció con Sergio Mayer. Vámonos, su archienemigo número one. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces. Hasta que fuiste a ver a la. A la güera. Entonces, ¿cómo ves? No, güey, no. Qué poca, ¿no? Alta traición. De las mejores familias. Es que ni Judas. Ni Judas se atrevió a tanto. Bueno, Judas sí. Tú muy mal, tú muy mal, hermano de Wendy Guevara. Que las instalaciones de Colombia son horribles, dicen por aquí. No whites, no whites. O sea, Blancanieves. Si ustedes vieran los baños, parece en Centro Comercial Febla Suite sale en un cuarto normal con una cama casita. Bueno, no le vamos a tirar a la casa de los famosos. Yo no la he visto de la de Colombia, entonces no sabría opinar. La de, por ejemplo, la de España. ¿Te acuerdas que? Esa estaba padre. Se quejaba Laura León. No, Laura León. Laura León, la tesorito. No, ella no. Ella no. Laura Bosco. De que la querían hacer sus necesidades afuera del baño. Los iban a dejar sin baño. Pero eso ya era más parte. Pero era un reto. Era de que en la cueva. En una cueva. Ajá. Pero bueno, las instalaciones se veían padres. Se veían chiles. Muy bonitas. Ahora, las de México sí ya están mucho más modernas. ¿No? Las de Teleón. Y ahora con esta nueva casa las dejaron. Exacto. Oye, hablando de Laura León. ¿Viste que también ya la que se sumó al 90s Pop Tour es la tía Lucía Méndez? Lucía Méndez, claro que sí. Ajá. Que déjame decirte que anda con una jendaza, ¿eh? Mira. Va a sacar una peli. Que es la donde está Itatí Cantoral y Pati Manterola. Sí. Va a sacar una serie donde estuvo con Diego Luna. Que es la mamá de Diego Luna en la serie. Este, va a tener un show de Cabaret en mayo. Vedette. Vedette. Ajá. Donde sus éxitos, pero así en Cabaret. ¿No? Fíjate que, ¿te acuerdas que una vez la vimos en un evento pagado por un político, por cierto? Ah, sí. En Chihuahua. Noches de Cabaret. Correcto. Era Lucía Méndez y sus invitadas. Era Rocío Banquez. Banquez. ¿Manuela? Manuela Tower. ¿Sí era Manuela? Sí, Manuela Torres. Sí, va. ¿Dulce? No. ¿Dulce? No, no me acuerdo. Alejandra Ábalos. Alguna grandiosa. Alguna de ellas. Alguna de las grandiosas. Sí estaba. Sí, estaba padrísimo. Sí, sí, sí. Porque aparte, pues Lucía tiene grandes éxitos. Aparte, ella fue la que empezó esto con Noches de Cabaret. En el Teatro Blanquita. Sí, claro. Y también creo que en el patio lo hizo en algún momento, ¿no? En ese show, en el centro nocturno. Entonces, bueno, ahora va a regresar con eso. Y luego, ¿qué más? Ay, ¿qué más va a hacer? Bueno, yo, tiene agenda llena. Sí. Tiene agenda llena. Que la verdad, ya ves que ahorita Dulce está en campaña, ¿no? Dulce está todo el tiempo diciendo que la tía Lucía, que nadie la quiere, que es mala de Malolandia, que es la villana, ta, ta, ta. Yo digo, pero a ver, si realmente fuera inaccesible, ¿estás de acuerdo que no la contratan? Obviamente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, una Angélica Aragón. No es tan contratada porque es complicada, porque trabajar con ella no es fácil, ¿no? O sea, una Margarita Sanz en su momento dejaron de contratarla porque... Es que de veras, un peor enemigo es alguien que fue un gran amigo y son los peores. O sea, reconocen de todo. Pues sí. Y es el caso de Dulce con Lucía Méndez. Pues sí. Entonces, mira, resulta que la tía Lucía, por ejemplo, también subió un video en redes sociales en donde está el equipo de producción diciendo, no, Lucía es lo máximo, la queremos, que se grabó después del final de la temporada. O sea, no se grabó hace una semana. Se grabó en su momento, cuando terminaron de grabar. Y todo el mundo se expresaba súper chilo de Lucía. Y entonces, de alguna manera, le está tumbando el evento a Dulce, ¿no? Porque Dulce dice que nadie la aguantaba, pero pues parece que nada más Dulce no la aguantaba. O sea, ¿por qué? Porque había un pleito entre ambas. Pero aparte, tienen que reconocer la del rating de Lucía Méndez. Pues sí, obvio. Desde la primera temporada y desde la segunda temporada, ¿de quién se habla más? De Lucía. De la Méndez. Pues sí. Exactamente. Y háganle como quieran. Pues tiene mucho trabajo. Fíjate que tiene mucho trabajo y va a estar en el 90s Pop Tour en el evento del Pride, que es en junio, ya la anunciaron. Ajá. También va a estar la Tesoro. Con la Tesorita. También va a estar la Tesoro. Paulina, Benny, Sentidos Opuestos, ya sabes, los clásicos. Ahí sabes quién va a estar, Diego Schoenig. Pero Diego Schoenig no tiene ni un éxito, ¿no? Pero es que Diego Schoenig, ¿cómo de que no? Solo. No, pues solo no, claro que no. Pero él se agandallaba las mejores canciones de Tim Biriche. Ah, bueno, eso sí. Que si tú y yo somos uno mismo. Muriendo lento. Muriendo lento también la cantando. O sea, él como era. Soy un desastre. Soy un desastre. Que fue la primera que se convirtió en un éxito masivo de Tim Biriche ya como adolescente. Sí, sí, sí. Entonces él como era el de derecho de antigüedad, pues decía, vengan, che pa' acá las mejores. Las mejores rolas. Y las mejores chicas, ¿no? También, porque se la echaba todas. Por las armas. Sí, sí, sí. Sí, pues también va a estar ahí en el 90's Pop Tour con todos los que estoy mencionando. Ya se me antojó, ahora sí. En el Pride. Mira, dice Mexicali, arriba nuestra diva Lucía Méndez, la number one. Qué vale. Capaz que viene la inauguración de, la deberían de invitar. Dicen que ahora en agosto, yo supongo que coincidiendo con el aniversario luctuoso de Juan Gabriel, se va a inaugurar finalmente su museo que está aquí por la Juárez. Ah, el de la casa. La casa de Juan Gabriel. Sí, pues ya están en remodelación. Yo ya vi alguna, o sea, ya hay mucho movimiento, están remodelando para abrir las puertas de la casa de Juan Gabriel, la emblemática casa de la 16 de septiembre. Hace mucho que no paso por ahí, voy a pasar. Ajá, sí, ya están preparando todo. De por sí que ya han cambiado mucho. Hay un kiosco cuando llegas, en los diferentes postes están las portadas de sus discos. Este, hay dos o tres lugares con nombres de canciones de Juan Gabriel para comer ahí. Están sus huellas, sus manos. Ajá. Pues te digo, deberían de invitar a las personas que fueron importantes en su vida. Lucía Méndez era su comadre. Claro, y que también le grabó canciones y también estuvo en el Auditorio Nacional cantando con él. Y no le habló ahora que estaba en la casa. Ah, y le habló por teléfono y le mandó un whats. Yo sí le creo, después de lo de Madonna le creo todo. Ok, ok, ok. Muy bien, cámbiate de canal. Voy a ir a la casa a ver si las cenizas son. Ahí te anda hablando la Gigi. A ver si son las cenizas de Juanga. ¿Cómo sabré si son las cenizas de Juanga o no? Abriendo las cenizas. Ay, Dios mío, Dios mío. Agarraron todos los cenizas. Ay, el otro día fue una fiesta familiar, ¿no? No. Y ya sabes, yo ahí sentado comiéndome los chicharrones y que los taquitos y ya sabes, ¿no? Todo. Todo. Y el candivar. Y el candivar. Y los de la otra mesa también. Los de las... Todo, todo, todo. Todo lo que se pueda. Y entonces, de repente que se me atora el chicharron. Porque mi tía voltea y me dice, pues yo, digas lo que digas, Juan Gabriel está vivo. Amén. Y yo atorado el chicharro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dijo la señora eso? Porque... ¿Nacidos? ¿Cómo que? ¿Le habló Juan Gabriel? ¿Cómo que? Y ya me empezaba a dar sus razones y le dije, ay, por Fabiola. No empecemos con esto. No empecemos. Yo he convivido mucho con la gente de Juárez últimamente. Ok. Pero ya ves que luego empiezan que las leyendas, que si se apareció, que salió. No habrá por ahí cerca de la casa alguien. Ay, de que aquí la veo. Ay, pues mi tía tiene sus teorías. Si quieres, te la presento para que platiques con ella. Me voy a ir muy bien con tu tía. Ajá. Ahí le... Que te cuente todas sus teorías conspirativas. ¿No? A ser. Es la que se metió a la casa de Fangas. Sí. Ella. Fíjate. Es ella. Qué atrevida. Sí. Y qué atrevida de decir que está vivo. Pero de... Tía, si me estás viendo, tú muy mal. Oye, pero cuéntanos esa anécdota. Digo, yo me brinqué la barda, pero con concierto. Ah, no, pues que ella un día le dice... Pero no para su casa. En los ochentas le dicen... No, este... Le dicen que Juan Gabriel... Que ya saben dónde está la casa de Juan Gabriel en El Paso. Y entonces ella dice... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Vamos. No, ¿cómo crees? No, vamos. ¿Y a qué? ¿A pedirle autógrafo o a...? Pues yo no sé. A pedirle una tacita de azúcar como Doña Florinda o no sé. Total que entonces ahí va toda ella. Y entonces dice que era... Que si había muchos este... ¿Cómo se llama? Pues muchos arbustos. Y ahí va entre los arbustos. Y llega a donde estaba la alberca enfrente. Y ahí estaba Juan Gabriel justamente... Tomando el sol. Tomando el sol. Y que en eso... ¡Pam! Se le aparece un guardia. Se le aparece un guardia de... O sea, no pudo meterse. Y ella... No pick English. No pick English. Weck. A weck. ¿Cómo le dirían en inglés? ¿Cómo le dirían en inglés? A weck handle. Así. Órale, órale. Entonces, dale, órale. Chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Chuchu, chuchu. Y así... Oye, la... La pudo denunciar, ¿eh? Gabriel no tenía... O sea, nunca estaba solo. Siempre tenía alguien. Sí, pues sí. Pues ya era una estrella. Ya era un figurón. Sí, no tiene sus asistentes. Yo el otro día estaba viendo a Ana Bárbara que hasta el gimnasio va con el guardia. ¿A poco? Sí, trae guarura. Yo lo vi. Yo lo vi. Habrá mucho bandido por ahí. Teniendo el atrapado. Pues, ¿cómo ves de mi tía? No, entonces mi tía, esa tía que les estoy contando, pues es con la que me salió ahí y me atoré el chicharrón por su culpa, porque me sale con que Juan Gabriel está vivo. Juan Gabriel está vivo. ¿Por? ¿Por qué tal? Por. Por años les hiciste, Joaquín. No, 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 no. Te digo. Ahorita, si quieres, te vas a la siguiente hora ya con Carvajal. Con Carvajal. No, pero Carvajal ya no trae la historia. Yo creo que ya se rindió. Ya se rindió. Oye, bueno, vamos con Edith Márquez. Resulta que la semana pasada se casó, ¿ok? Se casó con Iñaki, que es su actual pareja. Ella, para los que no sepan, estuvo casada muchos años con Beto, que es el padre de sus dos hijos, que era un músico de Timbiriche, y estuvieron casados como 15 años, ¿ok? Luego ya se divorcia y anduvo un tiempo con un abogado, que el abogado, la verdad es que según su propia historia, pues creo que no la trató muy bien a mi Edith. Y ahora se reencontró primero como amiga con Iñaki, y después pues ya empezó la relación, la relación. Entonces, casa en un lugar así como muy privadón, pero al mismo tiempo elegante, pero ya sabes, ¿no? Muy fifito el asunto, pero ella no invitó a la prensa, y entonces de repente la prensa aparece, y le empieza, ¡ay, Edith, ven a platicar con nosotros! ¡Ay, Edith, qué bonita te ves, que no sé qué! Y ella a lo lejos, así con la manita, así como de fuchi-fuchi, ¿no? Así como el guarura de Juan Gabriel, ¿no? No, así como los pillo en el posicionamiento. ¡Ándale, casi, casi! Y entonces, después, al siguiente día, o a los dos días, se la topan en el aeropuerto, ya rumbo a la luna de miel, ¿no? Y entonces ella les dice, pero es que yo no los invité. ¡Qué majadera! ¡Así dijo! ¡Qué sangrona! Yo no los invité, así que ¿por qué los tenía que saludar? Oye, pero es que si los invita, mira, por ejemplo, estoy aquí en Google, rueda de prensa, ahí, ¿cómo hace ruedas de prensa cada vez que quiere promocionar algo? ¡Ah, claro! Y pone divina. ¡Sí, sí! Y va a los programas de radio, de televisión. Entonces, en agradecimiento a todos esos que se toman el tiempo de ir, y fueron hasta, ¿dónde fue? Valkirico. Sí, que en Tlaxcala, ¿no? En Tlaxcala. Un mínimo acto, una sonrisita, un... Pues yo creo que no le quitaba nada, al contrario, hasta presumía el vestirazo que traía, que seguro fue carísimo. ¿Cómo? Viene con el vestirazo, porque aparte, a ver, es un día de tanta felicidad, pero luego se portan así. ¿Te acuerdas también a Islinder, ves, cuando se casó con Mauricio? ¡Más duró la boda, que duró tres días la boda aquella en divorciarse! Bueno, pero también, por ejemplo, me acuerdo de la boda de Thalía, y era súper diferente. Y cuando va a la luna de miel, se sube el carro, y entonces la captan en el aeropuerto. Y le preguntan, ¿y a dónde vas? Pues voy a un lugar desconocido que no sé, y voy al rumbo a la felicidad, pero encantadora. Claro. ¿No? Y te acuerdas cuando salió toda feliz? Pues sí. Ahí en la... ¿Qué era la catedral de San Patricio, no? De San Patrick. En... ¡Ay! Este, de San Patricio en Nueva York, ¿no? Y se veía increíble cómo salió con su vestido enorme. Pues es que, la verdad, sí se vio mal, mi reina, sí se vio mal. Se vio... O sea, creo que pudo responder mejor, y decir, ¿saben qué? Ay, es que andaba bien atareada, andaba haciendo los canapés, o sea, andaba yo... No, no, pues... Y ya... No, yo digo en el aeropuerto. Pero para qué dicen, no los invite. Exacto. Eso ya suena más grosero. Y no hay necesidad, diría Juan Gabriel, no hay necesidad de ser groseros, estamos de acuerdo. Lo cortés, no quita lo valiente. Exacto. Aparte, a ver, también, hay una cosa. Edith siempre, efectivamente, fue muy privada con su vida. O sea, todos sabíamos que estaba casada con Beto, pero veíamos muy pocas fotos con Beto. Y luego le veíamos muy pocas fotos con el abogado. Pero este hombre le pidió en el escenario matrimonio. Sí, le pidió matrimonio en el escenario y todos fuimos testigos. Pero aparte que, ¿cómo? Ay, te necesito porque voy a hacer un concierto en el auditorio celebrando mis 25 años. Entonces, ahí sí eres linda, amable. ¿Por qué no? Ahí no iban a entrar a la fiesta, no iban a entrar a la iglesia, no iban a entrar ni nada. Ya más sales, les dices algo más aquito lindo, sonríes, luces el vestirazo, presumes que estás feliz de la vida, y se acabó. Y se acabó. Pero no eso de que, ay, no los invité. No, sí sonó muy grosero, Edith, ¿eh? No, no, no. Y ¿sabes qué? Yo no sé, pero yo estaba leyendo a una fan, no voy a decir su nombre, porque yo tengo a muchos de sus fans más así, los que siempre saben cuáles canciones van a cantar. Los del Club Mírame Club, no sé qué, un segundo. Sí, que ya saben todo, que saben todo. Y entonces, estaba leyendo a una de ellas que dice, antes si nos podíamos acercar a ella más. Y ahora no. Porque antes era de que iban a los palenques y el camerino los recibía, y era mucho más accesible, y ahorita ya no. Es queja de una de las fans más cercanas en la historia de Edith Márquez, o sea, es decir, no es un hater, es alguien que la ama. Y dice, pues no, ya no. Eso está feo. Eso está feo, eso no gusta, no gusta, no gusta, no gusta, no gusta. Fue su error, su fantasía. ¿Qué más? Pues majadera, Adrián Muñoz, ah no, perdón, Efraín Muñoz, muchas gracias por tu super chat, amigo, ¿cómo estás? No nos pusiste mensaje efemérides de hoy, pero no puse las efemérides. Ah, no, sí, el día de hoy se cumplen nada más y nada menos que 67 años de la muerte de El Inmortal Pedro Infante. Tres años de la muerte de Patricio Castillo. ¡Órale, 67! ¡Wow! ¿Sabes por qué le decían El Inmortal Pedro Infante? ¿Por? ¿Inmortal? ¿Por qué? Porque antes de morir en ese accidente, tuvo otros accidentes de avión. Ah, claro. Y parecía gato. Y no le pasaba nada y por eso le decían El Inmortal. Hasta que. Hasta que ya pegó la de verdad. Que dijo, ahora sí. Como dicen de Juan Gabriel, está vivo, pues digo, también lo dijeron mucho tiempo de Pedro Infante, pero pues yo creo que si estaba vivo, pues ya no. Pues ya se murió, obviamente. Pues 67 años más los treinta y tantos que tenía. Treinta y nueve. No, pues ya, no, no, ahorita sería una super noticia de un hombre que vive tantos años. Que sí los hay, acaba de morir un señor como de ciento veinte años. Ajá, pero ¿qué sería? ¿Ciento cuatro? No sé. Sí, ¿no? Como ciento cuatro, ciento... Dejando la calculada. Ay, siempre nos faltan, siempre nos fallan las matemáticas. Ahí dispensen. Noventa y siete, ¿no? No, sesenta y siete. Sesenta y siete más treinta y nueve que tenía. Mira, ni siquiera hubo los cuarenta. No. Cientos seis años. Pues sí, la mamá, la abuelita de Thalía. Sí podría, ¿eh? Capaz de que ahí sigue vivo mi Pedrito. Oye, vamos con Pati Chapoy y este... Y Marta Figueroa. Ok. Ok. Resulta, porque Marta Figueroa, primero que ya se anda queriendo despedir, que ya se anda queriendo retirar de los espectáculos. Por otro lado, también estaba comentando que en Unicable como que no le quisieron tomar la segunda temporada del documental de Juan Gabriel. Hablando de... Ajá, donde según ella también dice que Juan Gabriel está vivo. Y Unicable dijo, no, 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 ya, ya. Suficiente. Ya mamacufadas, ya no. Suficiente con una temporada. Y que parece que hay otra plataforma que está interesada. Ok. Entonces que se va a llevar el proyecto, porque es de ella. Ok. Entonces se va a llevar el documental a otra plataforma. No sé si a Netflix, Amazon. ¿Qué más existe? Max. Uy, pues existe. Claro, video. Pues alguna de esas. Y que ella, aparte le preguntan sobre Patti Chapoy. Y dice, pues no, Patti Chapoy es una buena periodista, no tan buena persona. Ya no es mi amiga, lo fue mucho tiempo, nos quisimos mucho, pero ahorita ya no. Ya no, joven. Ahorita no. Eso fue lo que declaró. O sea, según Marta Figueroa, pues su relación ahorita con Patti Chapoy es pues nada. No existe. No existe. ¿Qué tal? Pero es bien compa de Origel. ¿Quién? ¿Patti? No. A Marta. Sí, Marta y Pepillo son uña y mugre. ¿Quién quiere a la Patti cuando tenemos a Origel? Pues nada más que Origel ya también se quiere retirar. Oye, pero Marta está muy joven como para retirarse, ¿no? Pero ves que Marta está a años luz de ellos dos. Pues sí, por eso te digo, está muy joven. Pues sí. Como por. Así como que morrita, ¿no? ¿Verdad? Pero si tiene su... Pero para retirarse, sí. 50 y... ¿Qué te gusta? ¿4? ¿Por ahí? 5. Ajá. Sí, sí. No, no, pues no. Sí, o sea, le llevan más de 20 años. Pedrito, ¿cuántos tiene? 70 y... Como va para los 80. Y anda regándola, pero ahí está. Ajá. Firme. Claro, todo él. No quiere al escorpión, pero ahí está. Lo cual no lo quiere. Ya, 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 ya. Bueno, entonces, así está la historia de Marta Figueroa. Continuando con los de Ventaneando, pues resulta que, pues, en las diferentes plataformas, en diferentes medios, pues siguen circulando muchas versiones sobre qué va a pasar con Daniel Bisoño y Ventaneando. Porque, pues, por un lado, hay quien dice que ya no va a regresar en el 2024, que sería hasta el próximo año cuando regrese. Estamos en abril, ¿no? Toda falta un buen. Y este, pero que al parecer, pues, no sé si se basan en rumores del diagnóstico médico, qué podría estar sucediendo. Ahora, sí es muy estresante para Daniel el conducir un programa todos los días en vivo. O sea, realmente, a una persona que ha pasado por momentos de salud muy significativos, con casi morirse, yo creo que sí tendría que modificar muchas cosas de su vida. Entre ellas, conducir diario Ventaneando. Porque aunque parece fácil, en realidad no lo es. En realidad, el hecho de estar en vivo ya genera una adrenalina distinta a un programa grabado, a un programa que se graba en otro tipo de formato, ¿no? Probablemente por eso es que a lo mejor va a tardar en aparecer hasta que se, hasta que sientan que esté 100% recuperado. Es que sí, decir tanta tontería en vivo, sí, o sea, como tú y yo todos los días, sí, sí, mentalmente sí dices, ay, ahora qué. Ahora que me invento. Ahora que me invento, sí, o sea, en donde, pues sí. Pues sí, y luego reclaman y dicen, ay, que ustedes se equivocaron en tal, ay, hacemos cuatro programas todos los días, no manches, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Sí, es que es un trabajo de mantener el ritmo y mantener el. La coherencia. Bueno, la coherencia como que a veces ya no, ya queda poquita ya. Ajá. Pero sí el, ¿no? La energía. Exacto. Tiene que estar arriba siempre. Sí, 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 porque no es lo mismo cuando tú platicas con alguien ahí en tu, en, en, en tu casa tranquilo, a cuando sabes que te están viendo millones de personas como el caso de él. Ajá. Que lo está viendo tanta gente en directo y en vivo en ese momento, ¿no? Es, pues eso es, es mucha responsabilidad, es televisión abierta, ¿se entiende? No, y aparte con la chapoy en tu vida, yo creo que es el doble de. Depresión. Tres. Ajá, exactamente. Cuando se va la chapoy yo creo que todos. Respiran. Descansan. Sí, sí, respiran, porque pues debe ser mucha tensión que siempre con los ojos los está guiando, que siempre, ¿no? Que les. Esto ya no le gustó la chapoy, ahora tiene. Ajá, ya la regué, ya la cajetié, ahora que sigue, ¿no? Pues mira, pues los rumores son esos que podrían no volver en 2024, es un rumor fuerte, nada confirmado, como muchas de las cosas que se han dicho de Daniel, pero también ha habido muchas cosas que se han dicho y que a lo largo del tiempo se confirman. Entonces en una de esas, y sí es cierto que hasta el 2025 regresa. Pues simplemente cuánto tiempo tiene que salir del hospital, yo pensaba que luego, luego iba a regresar como un mes. No, 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 yo creo que tiene que recuperar voz, peso, energía, son muchas cosas. No, pero si a eso le sumas que está en duelo. Ah, es cierto, y dicen, los rumores dicen que para que esté tranquilo lo han tenido que estar este sedando, medicando, que esas pastillas, acuérdate que son mucha prueba y error, o sea, pueden darte una dosis y si la dosis se dispara, o sea, para estar al aire y trabajando. Yo no, pero es que aparte su personaje, porque es un personaje, es el del divertido, el chistoso, el chispeante. El que se burla hasta de la muerte. Y ahorita que está en un duelo, pues yo supongo que su ánimo no está como para estar contando chistes al aire. No, no, no es fácil, no es fácil, no es fácil. O te pones en modo automático después de un duelo, como dices tú, pero aquí son dos cosas a la vez, porque no solamente es vas con el duelo, vas con tu salud. O sea, tu salud tampoco está al 100 por ciento. Emocional y físicamente no está al 100 por ciento para aparecer en una pantalla tan importante como lo ves ventaneando. Tendrán que pensar. Sí, pues no todos son Maribel Guardia que perdió a su hijo y da funciones. Pero también porque es actriz, ¿no? Y entonces de alguna manera como que ella bloquea. Bueno, bueno, dos bandido y sueños actor o están en la misma obra. Sí, sí, bueno, pero por ejemplo Maribel, o sea, Maribel, o sea, si en la celebración la hemos visto llorar y todo, sabe cómo manejar este tipo de cosas, ¿no? Como controlar, dejar de llorar, por ejemplo. Supongo que tienen técnicas, ¿no? Claro. Porque pues no nada más la muerte de su hijo, sino que a lo mejor alguna vez llegan al teatro. ¿Cuándo se murió Joan? Cuando se murió Joan o como me duele el estómago y no tengo ganas, simplemente estoy cansado. Llegan al teatro y. Tienen que tener esa técnica, esa técnica de saber en qué momento. ¡Fum! Despegarse de Maribel y ahora soy la de la lagunilla doña Lancha. Ajá, exacto. Entonces, Daniel, yo no sé si tenga la técnica, porque acuérdate que no terminó de estudiar actuación. Estudió un poquito tiempo en el CEA y lo corrieron. Bueno. Entonces tampoco es que sea un actorazo, ¿verdad? O sea, de que digas tú tienes todas las técnicas y no. O sea, Maribel lleva muchos años haciendo novelas. No, no, y hay que ser honestos. Está ahí porque es el productor. Sí, porque es un personaje muy divertido. Pero hay que recordar, o sea, Daniel en la lagunilla es Daniel Bisoño. Es Daniel Bisoño. Sí. Y en la otra que hizo en Oscuras me da risa. Era Daniel Bisoño. Y tal es así que hace chistes de Pati y de Pedro. Ajá. Es como si estuviera inventaneando. Y cuando Pedrito va de invitado, lo que quieras, también. Ajá, también, obvio. Entonces realmente por eso yo la veo muy complicada. Yo sí creo que va a tardar mucho tiempo en que lo veamos en la pantalla el buen Daniel. Creo que sí va a tardar. Y hacer teatro, híjole, quién sabe, ¿eh? Más difícil. ¿Quién sabe? Todavía lo veo más complicado. Claudia Ramírez dice, estimados al éxito de producir, los encontramos en la pandemia y desde entonces los vemos o escuchamos. Qué padre, mi Claudia. Gracias. Podrían felicitar a mi hija María José, cumple 12 añitos y ustedes son los tíos chismosos. Saludos a María José. Muchas felicidades. Sobrina. María José, sobrina. Exactamente. Sobrina del chisme. Sí, Moncho. Uy, a los 12 añitos. Imagínate todo lo que te falta, muchacha. Mira si fui yo. Todo el chisme que te falta. Fui el tío, fui el tío felicitando a la sobrina. Pues ahí está. Oigan, ya nos vamos, ¿no? Hay encuesta. Había encuesta. Sí, cómo no. Te gusta el trabajo de Marta Figueroa y al 68% le gusta, sí. Al 32% le gusta, no. Ok, en este momento está un cuadrito que les va a aparecer aquí. Ahorita, espérense ahí. Le dan reproducir ahora. Nos vamos con todo el escándalo. William Levy ya respondió a las acusaciones que circulan de todo lo que pasó con su ex mujer. Regresamos los de Facebook. Vuelvan a entrar y volvemos.